Música ¿Cómo podría arrancar de mi pecho este amor que me mata? ¿Cómo podría borrar tu recuerdo de mi corazón? Soy tan débil cuando la encuentro, me muerdo nada cuando me diga ¿Cómo podría apartar de mi vida este inmenso dolor? ¿Cuánto quisiera poder controlarme cuando ella está cerca? ¿Cuánto quisiera poder apagar el cañal y el amor? Estoy luchando contra sus fuerzas, tal vez perdiendo así la batalla Es mi difícil poder alejarme de su gran atracción Y es por eso que ella es mi prueba de fuego Mi bendición, mi locura La tentación del deseo Que me lleva de amargura Ella es mi prueba de fuego La que no vino a mis anuncias Y a Dios a diario le pido Que me lleva de amargura Tu permanencia Ella es mi prueba de fuego Mi bendición, mi locura La tentación del deseo La tentación del deseo Que se llama La tentación del deseo La tentación del deseo Seale Gracias.